Les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy con nosotros Lili Cabano, directora ejecutiva del Ohio Latino First Commission de la Comisión de Asuntos Hispanos. Bienvenida a Mujer Latina Today. Gracias Lore, un placer estar contigo. Lili, estamos en el mes de concientización sobre la salud mental. Y aquí en Ohio tenemos que enviar y ser parte de este mes para concientizar a nuestra comunidad. Vamos a hablar primero, ¿qué está haciendo tu organización para ayudar a la comunidad hispana de Ohio en relación acerca de la salud mental? Gracias. La Comisión de Asuntos Hispanos está muy involucrada en el tema de la salud. Y el tema de la salud mental es sumamente importante para nosotros. Recientemente, durante el mes de salud para las minorías, Minority Health Month, tuvimos un taller en donde estuvimos estudiando el tema de la salud mental y la relación que esto tiene con el abuso de sustancias, con el abuso del alcohol, el abuso de medicamentos, el abuso de drogas, porque existe una conexión importante entre el bienestar y la buena salud mental y el uso de muchas de estas drogas o estimulantes. Entonces, hay una relación muy importante ahí. ¿Qué sabemos sobre la salud mental de los hombres, de las hispanas, especialmente los inmigrantes, que en relación a su llegada, a los cambios de ciudad emocionales? ¿Qué sabemos y qué implica eso o cómo influye eso en la salud mental de nuestra comunidad? Claro. Pues definitivamente que la salud mental afecta de una forma muy importante a la comunidad hispana. Si nos ponemos a pensar el mero hecho de que las personas dejen a sus familias, se vengan a otro país, tengan que aprender a vivir en un ambiente totalmente diferente, otro idioma, otras costumbres, adaptarse a una vida familiar sin el apoyo de la gente con quienes siempre han estado, todo eso crea una gran cantidad de estrés y de problemas. De hecho, que es conocido a nivel nacional que los latinos se han identificado como un grupo de alto riesgo para los problemas de la depresión, de la ansiedad y del abuso de las sustancias. Y lo que es muy importante también notar es que la depresión impacta en una forma más prevalente a las mujeres hispanas que a los hombres. De hecho, que según las estadísticas, el 46% de las mujeres hispanas han experimentado o han tenido que lidiar en algún momento con un capítulo de depresión, lo cual es muy importante. Aparte de eso, nacionalmente, las jóvenes hispanas, las niñas hispanas, tienen un riesgo aún mayor de tratar de cometer suicidio. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha atención y ponerle mucho cuidado a este tema porque existe una cierta vergüenza, un temor de hablar o bien de reconocer que quizás algo no esté funcionando muy bien y que tengamos un problema de la salud mental, puesto que en nuestras sociedades eso no es un tema común que por lo general vamos a estar hablando y mucho menos hacerlo en público. Tenemos que, por eso es parte de lo que te agradezco, esta entrevista, porque tenemos que concientizar y también mandar el mensaje de que no estamos solas. Como inmigrante hemos pasado por eso, pero también ustedes, existen los servicios, los recursos disponibles. Háblame un poco de la iniciativa que tienen de un sitio en la red para hacer más accesible los servicios y recursos en esta área de Ohio, en nuestra comunidad. Sí, claro, definitivamente que existen recursos disponibles muy importantes para ayudar a la comunidad nuestra hispana y a todas las comunidades. Por ejemplo, hemos creado una página web dentro del sitio de nuestra comisión y Lorena va a estar compartiendo este sitio con ustedes. Es muy importante saber que en el estado de Ohio existe una agencia gubernamental que está dedicada a velar por la salud mental y brindar servicios a personas que sufran de adicciones. En inglés se llama el Ohio Mental Health and Addiction Services Department. Entonces, esta agencia del gobierno presta una gran gama de servicios para todas aquellas personas que sufren de cualquier problema mental. Muy importante recalcar que el problema mental no es simplemente, como diríamos nosotros, estar loco. Existen muchos problemas mentales que no tienen que ver nada con ese estado de que lo que normalmente nosotros decimos está loco, ¿no? Existe la depresión, existen los problemas bipolares, existen las paranoias, o sea, es una rama muy grande de problemas que existen. Aparte de eso, el Departamento de Job and Family Services, Ohio Department of Job and Family Services, también tiene programas para ayudar a este tipo de problemas. Aparte de eso, tenemos las juntas de salud mental y de prevención de adicción a las drogas, que se llaman en inglés ADHMS Boards. Entonces, estas son organizaciones que existen para tener programación que ayudan a las personas que tengan problemas mentales y lo importante en recalcar es que para lidiar con un problema mental el tratamiento con pastillas o medicamentos no es suficiente. De hecho, eso quizás sea el 30 o quizás el 50% de lo que las personas necesitan. Una parte fundamental y muy crítica es la terapia. La terapia puede suceder en situaciones en donde la persona se reúne con su terapista, puede suceder en situaciones en donde hay reuniones de grupos, o sea, que la parte del apoyo emocional, moral y la guía de un terapeuta, de un experto en el área de salud es sumamente importante para que la salud de estas personas pueda mejorar. Los medicamentos por sí no lo van a curar. Es muchas cosas. Nosotros he tenido la oportunidad de entrevistar aquí sobre la depresión, de la casi depresión, la depresión invernal, la depresión y de lo juvenil, que es una cosa que nosotros pensamos que es la edad y hay que escuchar. Como dice la doctora Eréndira, no hay que oír, sino escuchar para nosotros poder entender y ver que nuestros hijos también pueden sufrir de depresión. Esta información, estas organizaciones que me estás diciendo, ¿tienen una línea o tienen información en español que puedan ellas dar a nuestra comunidad? Sí tienen líneas abiertas, lo que llaman en inglés hotlines. Y de hecho, que en la página web que nosotros les estamos recomendando que revisen, van a encontrar los enlaces para ir a algunas de esas páginas. Cabe también recalcar que existen programas dentro de organizaciones hispanas en diferentes partes del estado que también están ayudando con esto. Por ejemplo, en Cleveland está el programa que se llama La Providencia. Por ejemplo, está también el programa que se llama el Hispani o Madaop, que es otro tipo de programa. En Columbus está Mary Haven. La ciudad de Columbus tiene un programa especializado para mujeres migrantes y que están lidiando con problemas de abuso de las drogas. O sea que en cada una de las comunidades existen muchos recursos. La cosa importante es que las personas traten de buscar esa ayuda. Si ustedes no saben a dónde buscar ayuda para problemas de salud mental, pregúntenle a una persona de confianza en alguna de las organizaciones hispanas, pregúntenle a sus médicos o aún pregúntenle hasta en los mismos hospitales si ustedes tienen la necesidad de ir a un hospital. Y realmente que yo les animo a que busquen la ayuda para este tipo de problemas, porque los servicios existen. Y de hecho, el problema principal que tenemos nosotros y la gran lucha es que aunque existen estos servicios, las personas no van. Los inmigrantes latinos no van a este tipo de servicios. De hecho, en un estudio que se hizo de 20 personas que tenían problemas de salud mental, solamente uno, uno de esas personas hizo el intento de buscar ayuda para ese tipo de enfermedad mental. Por lo general, la gente va a buscar ayuda a aquellos que le tienen confianza. Entonces, ¿qué sucede? Buscan a sus pastores, buscan a los sacerdotes en las iglesias, o buscan a las amistades y tratan de desahogarse o de que estas personas les ayuden. Ahora, como estas personas no son capacitadas profesionalmente para lidiar con este tipo de problemas, pues desde luego que ellos hacen lo mejor que pueden, pero esa no es la mejor avenida para que usted busque la salud que necesita. Y aparte de eso, es muy importante también que usted aprenda a hablar con sus hijos y con los miembros de su familia acerca de las enfermedades mentales y de la conexión tan importante que existe entre su bienestar mental y el abuso de drogas o el abuso de medicamentos. ¿Algo más que quieras compartir? Pues yo pienso que es sumamente importante. El mensaje que debemos de compartir, especialmente en esta semana, es que el tener una enfermedad mental no es razón para sentirse avergonzado. Ninguna persona escoge tener un problema mental. A lo contrario, son personas que tienen que tener una fortaleza sumamente grande para poderse enfrentar a ese trauma tan tremendo que es la enfermedad mental. Así que, por favor, ayúdanos a ayudarles. Busquen ayuda. Infórmense. Busquen a las organizaciones hispanas, a las iglesias o a donde sea que usted necesite ir. Vaya y busque la ayuda que necesita para que le podamos ayudar a que mejore la calidad de su vida. Porque cuando la calidad de su vida mejora, usted va a ser una mejor persona, no solamente en su casa, en su familia, pero también en su comunidad. Así que, por favor, ayúdanos a informar a otros y esperamos que usted también pueda aprender más acerca de este tipo de problemas. Gracias, Lili. Como siempre, estamos siempre conectados porque nuestra prioridad es nuestra comunidad. Muchísimas gracias.